Hola amigos, seguimos aquí en La La Land de Los Ángeles, estamos en Downtown LA, lo que es el centro de Los Ángeles, en la zona de Little Tokyo, el pequeño Tokyo, y justamente estamos dentro del Little Tokyo Mall, porque aquí tenemos las tiendas de Entertainment Hobby Shop Jungle, que es uno de los distribuidores más importantes de material de anime y mangas, y todo lo relacionado a la cultura japonesa, aquí en los Estados Unidos, y entonces pues vamos a ver su distrito que tiene 5 tiendas, entonces una de ellas es esta que tenemos aquí, donde tienen todo lo relacionado a las tarjetas de juego de los trading cards, Yu-Gi-Oh! Pokémon, y aquí inclusive te compran las tarjetas, vamos a entrar acá un momento, no vamos a molestar mucho, simplemente podrán ver que aquí están todas las tarjetas de Yu-Gi-Oh!, bueno, obviamente no están todas, pero hay varias, los precios tienen fluctuaciones, como suele suceder en todas las cosas con ese tipo de tarjetas, ¿qué tanto están variando? Por ejemplo, aquí encontramos, vamos a ver esas de Pokémon, aquí hay un Pikachu en 3 dólares, y este Pikachu que dice Comic-Con, son de 15 dólares, pero por ejemplo aquí hay un Electrode de 25 centavos y uno de 3 dólares, y tienen 80 de fuerza, 80 de fuerza, bueno, ¿qué motiva el cambio de precio? Pues no lo sabemos, pero ahí hay, ¿no? Y entonces aquí puedes comprar las tarjetas separadas, obviamente la que tú necesites, ahí están los posters de referencia, aquí tenemos las tarjetas normales, o puedes comprar los sets, bueno, aquí están las tarjetas para que se protejan, o puedes comprar las cajas como tú quieras, y pues armar tus decks, tenemos todo tipo de versiones, inclusive hay un Yatsi de Zelda, y tenemos también figuras de Yu-Gi-Oh!, están acá, digo, para que no se sienta extraño, todavía tenemos mucho del coleccionismo acá, y podemos tener esas figuras de Yu-Gi-Oh!, los Monópolis, este es de Guerrero de Galaxia, Sapiens, y bueno, tenemos Magic the Gathering, por supuesto, que es el jefe supremo de las tarjetas después de Calabos y Dragones, aunque bueno, Calabos y Dragones son más bien libros, pero bueno, a todo lo que ustedes quieran, aquí los podrán encontrar, y tenemos una tienda que es como para estilo, podrán ver aquí en uno de los, vamos a mostrarles cómo son las latinas desde un principio, tenemos estas mochilas, que tiene, por ejemplo, tiene como un patrón de leopardo, de leopardo, con una cola, y te ve que tiene como orejitas, aquí tenemos un traje más Vixen, pero más gótico, ahí atrás, no sé si alcanzas a ver de este lado, si se alcanza a ver una mochila, que tiene alas, esta la vamos a ver por dentro, ¿no? O tenemos un estilo más gato, aunque tiene una bolsa de estilo Ramona Flowers de Scott Pilgrim, pero bueno, mira, para tener una sudadera de gatos, mira nada más eso, y además la cubierta que tiene el sillón, asemeja mucho la piel del gato, esto es la idea de Fickle Wish, que esto es moda kawaii, kawaii fashion, y entonces, vénganse, vamos a ver qué es lo primero que tenemos, vamos de este lado, ok, de este lado podemos ver más de cerca la pijama de gato, y aquí está lo que quería mostrarles, bueno, aquí tenemos de todo, ¿no? para que cumplan sus fantasías, si así lo desean, hay este... quisiera llamarles accesorios, y no saber si me equivoco, pero hay de todo, miren, esos los llegué a ver allá en México con panes tradicionales, pero miren, esto parece galleta, tenemos más accesorios, técnicamente bisutería, y aquí está lo que les comentaba con el traje gótico Vixen, que tiene esta mochila, que a su vez es un corazón, bueno, es casi un corazón, pero tiene las alas, está muy padre, bueno, y aquí tenemos pijamas, bueno, son playeras, pero bien pudieran usarse como pijamas, estas sudaderas están chulas de bonitas, obviamente todo esto se espera que sea kawaii, y así es, miren los borreguitos de arriba, bueno, aquí tenemos más accesorios, unos muy, muy bonitos, y bueno, pues les recuerdo que esto es Fickle Wish, también es parte de Hobby Shop Jungle, pero miren los borreguitos de allá arriba, eso es para tener sueños kawaii, y si esos borreguitos no son suficientes, vean estos de colores, y obviamente aquí tenemos más tarjetas, diseños, aquí son, este, por ejemplo, este es como un muro de honor de los clientes, que han comprado estas cosas y sus reseñas, tenemos más pijamas, de este lado hay pijamas, ropa para estar muy cómodos, está muy bonita esta, vamos a tratar de pasarlas, a ver si las pueden ver, estas son como sudaderas, es prácticamente el mismo diseño, bien listos, aquí están los diseños que están arriba, y aquí tenemos ya algo más, más, más tipo gótico, más, pues esto es kawaii, pero un poco más, más, más oscuro, aunque sí está muy interesante este diseño, y bueno, pues esta es lo que sería la colección Lolita, un poco más grande, un poco más fuerte, que también tiene diseños mucho, muy interesantes, aquí tenemos coleccionables, cada una de las tiendas, tiene sus coleccionables aparte, miren que bonito castillo, espejo, están en verdad, en verdad, en verdad lindos, podemos ver ahí los Capibara Sun, que son coleccionables súper dulces, y bueno, pues aquí tenemos, bolsos, accesorios, más accesorios, otro tipo de mascotas, tenemos lentes tradicionales, lo que no es tradicional son, estos otros accesorios, ya los ando tirando, ya los ando tirando, aquí hay medias, medias distintas, los uniformes de secundaria, como reimaginados, con otro pantone, tenemos los, las, los calcetas, calcetines, kawaii, y bueno, no podrías tener, algo que no fuera kawaii, miren nada más, esa bolsa de huevo, tenemos las famosas loterías, donde puede salir, una de estas figuras, pero nada, podría ser más kawaii, si no, muestras esos, esos peluches ahí, sobre todo ese conejo de arriba, con la, con la, este, la zanahoria, y así con estos, miren los vestidos que tenemos aquí, esta tienda, es, digamos, de, de la entrada, de la plaza tradicional, de Little Tokyo, a este, que es el distrito, de Jungle, esa sería la primera tienda, que se encontrarían, que es una idea muy, muy kawaii, pero si a ustedes les gusta, o lo que les interesa más, es la cuestión, del cosplay, de tener, la oportunidad de vestirse, como, los personajes, que les gustan, bueno, antes de eso, tenemos aquí las máquinas, tragamonedas, por un dólar, puedes llevarte uno de esas, figuras, por ejemplo, el cojín de Hello Kitty, y aquí está, miren, esta es una, esta es una, cabina fotográfica, para que entres con tus amigos, amigas, y aquí, escoges tus diseños, te metes ahí adentro, y sale tu, tu imagen, como si estuvieras en un, en un manga, eso está, muy bueno, y bueno pues, Entertainment Hobby Shop Jungle, tiene, también esta, esta tienda, que es para, vestirte tú, con, con tus personajes, tenemos mamelucos, de Pikachu, de, otros personajes, y, aquí se ve muy feo, vamos a entrar, para que vean como, como, como se ven las, las, las tiendas, tenemos aquí la sección Lolita, donde, el traje está muchísimo mejor, confeccionado, ahí, obviamente son para, cuerpos, adultos, o jóvenes adultos, que quieran, este, vestirse de estos, tenemos, inclusive hasta para niños, estos que pudieran pensar, que son los, los, trajes, digamos, como de Sailor Moon, o por ejemplo, ese sería como el de Akane, pero realmente son los trajes, de instituto, allá en Japón, entonces son, como el uniforme de escuela, y aquí, están, pues, varias cosas, desde estos diseños, de cosplay, que están, igual, bien fabricados, están fuertes las telas, tenemos también peluches, de distintas, series, llamando mucho más la atención, obviamente, estos de Pokémon, como si estuvieran en una vaina, pero aquí arriba, tenemos Sailor Scouts, ahí está, de Sword Art Online, ahí tenemos a Mario, y bueno, hay personajes que yo, francamente, no conozco, pero allá arriba, hay más Digimon, están, Naruto, One Piece, Yokai Watch, aquí abajo tenemos, un Facehugger, de Alien, y bueno, tienen aquí, inclusive, las cabezas, para que tú puedas, descansar tus pelucas, y pues, se vean, todo el tiempo bien, y no se, no se estén maltratando, si las tienes guardadas, tenemos todo tipo de peluches, hasta, mira, aquí hay un, un, Doraemon, y bueno, si quieren playeras, aquí tenemos, pues prácticamente, de todos los estilos, aquí hay de Tokyo Ghoul, hay de Sword Art Online, que serían, serían estas de Sword Art, están muy padres, y hay inclusive tallas extras, estos dos XL, XL, están para todas las tallas, cabezas de Street Fighter, de Resident Evil, de vaya, de varias, tenemos gorros, tenemos gorras, para el frío, y aquí hay, otro tipo de cosplay, que son este, pues el de Dragon Ball, Street Fighter, Naruto, One Piece, Pokémon, y, de otras cosas, y por ejemplo, están este tipo de, de, de ropa, como, la, chaqueta oficial, para ser parte de Attack of the Titan, o, tenemos también el, el traje, de escuela, para que tú lo, 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 lo arregles como quieras, con una colita, para que no tenga, no pierdas detalle, tenemos también, este, props, están las, las, las espadas, que son muy importantes, y, obviamente, no puede faltar pelucas, todo tipo de película, perdón, de pelucas, están aquí, largas, cortas, de fantasía, en otros colores, más peluches, más y más peluches, y, como cada una de las tiendas, tiene su zona de coleccionables, que aquí bien pudieran ser los, los peluches, incluyendo, todos los, que no se ven, tan, tan seguido, aquí tenemos, pues también tenemos, coleccionables de Pokémon, y uno que otro, en versión Gashapon, que están, estaban allá arriba, y, bueno, estas figuras, que no son tan populares, en nuestro mercado, porque no las traen, pero si las están haciendo, ahí hay tanto de Dragon Ball, como de Sailor Moon, como de Attack of the Titan, como de Naruto, como de Street Fighter, este, One Piece, eh, Mega Man, este, Sonic, hay de todo, de todo, de todo, de todo, en estas, y, tenemos también, los Cos no Kiwami, que son el cosplay, como barato, como el de la caja, de, de fiestas, este, te incluye, todo para que seas, un entrenador Pokémon, la casaca, y la gorra, aquí se alcanza a ver, que aquí está la gorra, y la casaca, y aquí este, pues trae los, el short, y la, pues el chaleco, que sería para, para que fueras como One Piece, y aquí, bueno, también había, aquí están los mamelucos, para que tengas, este, una buena, una buena noche, y puedas, soñar, como uno de tus personajes, más importantes, y queridos, del anime, o de tus mangas, directamente, bueno, pues, este pequeño recorrido, a, las tiendas, de Jungle, que se encuentran, una vez más, aquí en Los Ángeles, en Downtown LA, en la zona de Little Tokyo, bueno, en el centro de Los Ángeles, en Little Tokyo, de hecho, aquí es el, Little Tokyo Mall, y podrán ver que, hay mucho espacio, las tiendas son muy grandes, y hay muchas cosas, que seguramente, les llamarán la atención, y, algo muy importante, ellos en su página de internet, mandan internacional, y esto, incluye, México, toda Latinoamérica, obviamente, los casos de envío, son aparte, pero, mucho de este material, que pudieron ver aquí, pueden entrar a la página, buscarlo, y, pues, si así lo quieren, comprarlo, y se los llevan a México, bueno, Juego Amigos, yo soy Ricardo Méndez, me despido, en estos momentos, seguimos, llevándoles a ustedes, lo mejor, aquí, en nuestra edición internacional, desde, La La Land, o lo que es lo mismo, desde Los Ángeles, aquí, en Juegos Joguetes, y Coleccionables, chao.